¡Suscríbete al canal! Los de las guerras y demás. Voy a empezar a subir vídeos de defensa. Vamos a subir vídeos de files de gente que se encuentra con mi trituradora. No es una aldea, no es una aldea troll, es la trituradora de aromas. Vamos a probar, vamos a ver que creo que este vídeo os va a gustar. Botín disponible, 337.000 de oro, 196.000 de elixir y 1.300 de elixir oscuro. Me ha pillado un poco cargadito porque estaba esperando que me terminara uno de los constructores que ya me acaba de terminar. Ya tengo, como veis, la defensa aérea nivel 7. Me falta la siguiente de aquí abajo, que es la que voy a poner ahora. Esta de aquí arriba ya se está haciendo. Está ahí el constructor liado con ella. Vamos a ver. 91 arqueras, 20 goblins, 15 gigantes, 3 rompemuros, 2 sanadoras, el castillo de clan, que creo que lleva 6 gigantes si no recuerdo mal. 4 pociones de curación, 1 de veneno y 1 de terremoto. Play. Cuando te encuentras este tipo de aldea, aldea troll, que se nota a la lengua, vamos a ver. Ya has tirado aquí unas arqueras o has tirado aquí algo. Has visto que te lo he matado porque las defensas de alrededor te lo matan. Pero te vas a meter aquí en el medio. En serio, de verdad. No ves el castillo, no ves las torres de magos, no ves las torres de ballestas, no ves el cañón que hay aquí abajo. No ves los morteros, que todos llegan ahí dentro. Yo lo entiendo, yo entiendo que quieras probar. Una arquera, dos torres, dos terlas, otra arquera, otros dos terlas. Ya has visto todo lo que hay en el centro. ¿Pero qué haces? ¿Pero para qué te metes ahí? ¿Pero si esto va en serio? ¿Pero no ves lo que te está pasando? ¿Pero deja de tirar tropas? Esto ya es morbo. Te gusta ver cómo mueren tus tropas. No es normal. ¿No ves lo que hay? Deja de insistir. Mirad las arqueras, a qué velocidad es tan bajazo. Es que tal cual caen, mueren. Pero deja de echar tropas, hombre. Rey muerto, arquera muerta. Vale, ya está, ya ha parado. Ahora empieza con los goblins. Pero que no llegan al castillo, ¿qué haces? Sí, me ha tirado una torre infierno. La torre infierno del lado de arriba superior me ha tirado. Mirad lo que se ha llevado. Ha gastado 50 arqueras, 15 gigantes, la sanadora, el rey, los 3 rompemuros, los 20 goblins. Dos pociones de sanación que no han valido para nada. Dos pociones de curación que no han valido para nada. Y el castillo del clan con 6 gigantes a nivel 6. No iba mal de tropas. Podría haber sacado bastante más botín atacando por fuera. Pero, ¿para qué te metes en la boca del lobo? Si es que no puede ser. Es que ha sido muy bueno. 1.530 del insip y 26 copas que ha perdido. Este tipo de ataques son los que voy a empezar a subiros ahora. Yo sigo con la aldea troll. Mucha gente no le gusta la actualización nueva porque estaban acostumbrados a tener el castillo fuera. A que les reventaran el castillo y tuviesen ahí 12 o 16 horas de escudo para cuidar sus recursos. A mí la actualización me encanta. Me cuesta la mitad de lo que me costaba antes rearmar todas las trampas. La mitad no menos. La cuarta o la quinta parte. Antiguamente me gastaba muchísimo dinero cada vez que tenía que volver a rearmar las trampas. Bombas, trampas de salto, etc. Ahora es muchísimo más barato. Sigo con la aldea troll. Yo ya estaba con la aldea troll antes de la actualización. Para mí el modo de juego se ha hecho más fácil. Tengo la tesorería. Antes no existía. La gente se sigue metiendo en el centro intentando tombar el ayuntamiento. Casi todos los ataques que me hacen suelen ser victorias ganadas. O sea, subo de liga sin querer. Cada 2x3 me toca coger y empezar a bajar de liga. Empezar a soltar la reina y a rendirme en las batallas para bajar de liga porque no me interesa estar en cristal. No quiero subir a cristal hasta que no tenga TH11, hasta que no tenga el centinela, hasta que no suba un poco más mis defensas porque me había centrado bastante en el muro. A mí la actualización me gusta, me gusta mucho. Es más barato. No te ponen el escudo nada más romper el ayuntamiento. Con lo cual la gente se tiene que trabajar incluso más. Si os fijáis, los ataques que me hacen, este aquí me ha robado 141.000 de cada, 141.000 de oro, 104.000 de elixir y 500 de oscuro. Ha gastado 10 gigantes, 92 arqueras, la reina, 58 bárbaros y 2 magos. O sea, prácticamente ha gastado más elixir de lo que ha sacado. 46 por 100, 20 copas más. Esto me pasa muchísimo. Es una aldea troll, una aldea que no cambio, que por lo mejor para guardar recursos me vendría mejor otro tipo de aldea. Pero con esta aldea me divierto muchísimo. De hecho, mirad cómo vamos de momento. A ver... 7.607 defensas llevo en esta aldea. El logro invencible lo conseguí hace... Lo conseguí una temporada en la que sacaba unas 3.000 defensas en un mes. De hecho, hay un vídeo de ello. Ahora os pondré en la descripción el enlace al vídeo para que lo veáis. Que no es ni siquiera un vídeo, es un fotomontaje porque no tenía todavía la capturadora. Y no grababa los vídeos de Clash. Espero que os haya gustado la defensa. Espero que os divierta. Voy a empezar a subir este tipo de defensas. De hecho, quiero ver si se le puede hacer venganza. Sí, encima le podemos atacar, le podemos hacer venganza. Vamos a ver cómo lleva la aldea. 2.14.000 de elixir, 1.900 de negro y 82.000 de oro. No llevo las mejores tropas para atacar esta aldea ahora mismo. Pero ya simplemente es por... Para ver qué pasa. Ya es por reírme. Me ha atacado. Vamos a vengarnos. Y vamos a vengarnos por aquí. Así de paso... Recuperamos los 1.600 de elixir que me ha robado en a mí. Los vamos a recuperar rápido, rápido, rápido. Ahí estamos. Recordad que él ha perdido 28 copas cuando me ha atacado a mí. De momento creo que ya hemos recuperado los 1.500. Con conseguir el elixir que me gasto en el ejército, me sobra. Se me ha pasado el cooldown. No le he podido dar al gigante. No le he podido meter ahí. A ver si la reina empieza con el... Con el ayuntamiento. No sé si le dará tiempo. No, no le da tiempo. Encima estamos sacando también el elixir oscuro. Una venganza que como mínimo es graciosa. Es simpática. Lo que se ha gastado. El ejército que ha perdido. Lo mal que le ha salido. Vamos a cancelar. Vamos a rendirnos ya. Vamos a ver lo que hemos sacado nosotros. 90.000 de elixir. Ya me he pagado mi ejército. Es lo que me cuesta. 1.400 de elixir oscuro. Ya he sacado más de lo que me he gastado con las pociones de terremoto. Y le hemos vuelto a quitar otras 19 copas. Lo mejor de todo. Encima no me puede atacar. Porque como es una venganza. No le sale la opción de atacarme. Perfecto. Pues ya está. Es lo que os quería enseñar. Espero que os haya gustado el vídeo. Os subiréis más vídeos de este tipo. Un saludo a todos. Muchísimas gracias a los que estáis suscritos al canal. Muchísimas gracias a los que estáis suscribiendo todos los días. Me llegan notificaciones de gente que se suscribe. Estáis empezando a comentar los vídeos. Muchas gracias a todos. Esto no es posible sin vosotros. En breve cambiaré los marcos de los vídeos. Para que podáis ver la cuenta de Twitter y la cuenta de Facebook. Porque solamente aparece el logo. Las cuentas, las dos, se llaman igual. Se llaman Aromas Clash. Y nada. Eso es todo. Eso es lo que quería enseñaros. Muchísimas gracias y un saludo. A por todas. Chao. Chao.